Música 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Música 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 Se plata, ayante, se cuco, yo ya no iba a pejar, no preje en tu buena Se soguenba, ero, anapé, y guáne, cuáñane, dale, así, re, 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 re Se plata, ayante, cariá, y de vera, mitad, cuña, cuera, se monguele, eh Se souevo, ventajen, du, yurubitu, ya, tu, yu, y monguele, ayere Se jae la mitad, sombrero, peñuna, se remedia, alberto, se leje guaje, el tamao, te yapó Ni se lavo, pico, hojón, la ipu, ipe, boye, eva, o mi cuento, tere, tete, eva, se le quena, jendu, oicó Y pa jatesen, boco, se, mas, ere, ge, o,ñe, ere, iba Porcelón, bue, botiba, con, ere, en, ere, mire, co Ma era, pesarte, ya, co, con, ambas, es, sin motivo Jao, pegui, pello, po, yru, la culpa, va, se, ale, co Jao, pegui, pello, po, yru, la culpa, va, se, ale, co Oh, pa caray, tomo, y po, se, os, abrazado Se ve en el sinte de esa ila, o iba a oño ni ve, pero la ojo coiriré, se ño a pe majo a. Un mi bante se gusta, ube a con sol a jabo, y que o ranto ya mongüera a bo, bebo y mi an cariñá. Se ve en mitad iluqueño, sombrero ca acerera, a hoy me si es que el te cuera, ningo sombrero pirí, se primo con lugo y sombrero caranda, sombrero acerente, a sombrillante a perseguir, sombrero acerente, a sombrillante a perseguir. Ibiruja y ñarandúba, ho upala y curaque, y tabuja y emburea cuba, ca a un temo y pute, su ojo uba te, asuma y hube tu, oñe mongaya y poque, on boheba yukesú. Ibiruja y ñarandúba, ho upala y curaque, y que o no se muere, se ño a pe majo a. Ibiruja y ñarandúba, ho upala y curaque, y que o no se muere, se ño a pe majo a. Ibiruja y ñarandúba, ho upala y curaque, y que o no se muere, 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 se muere. Ibiruja y ñarandúba, ho upala y curaque, y que o no se muere, se muere, se muere. Ibiruja y ñarandúba, ho upala y curaque, y que o no se muere, se muere. Ibiruja y ñarandúba, ho upala y curaque, y que o no se muere, se muere, se muere, se muere, se muere. Ibiruja y ñarandúba, ho upala y curaque, y que o no se muere, 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 se mu A esa maña calle, tú y ya se fue ayeran Hoy en Madalca huéteran, en boya manera Y se le sale, que voy, o se se vuelo jorí Y se ve el rubo aquí, ale con en baena Vete y rubia crea, y cuenta rico añete Oje no hay más playete, y su pe se presenta Añe moíma, boise, a mongueta y mimi Como jesase, sabibí, o pucante, cereje Do y cuayete, ae, se mitañe, moija La se gasta, dolbaja, la añe gusta, ya ve Y ya guáñalo, dobe, cinco cuartos a gastar Caramelo, ayo guá, y su pega, con vida Oye, le voy, que hice, beche, ningo, se uje de más Cervezana, el urucacha, pica, oñón, diré Como noja, el chupé Hay chiquere, yacuá Cantina al lado, te haza, aca, y manteja, eh Atotea, o gapebe, la se cinto, ya perdema A la vieja, oye jodema, aca, indire, perangüe O gapebe, en te amo, becuta, no vale, y cuy pucuete Betallane, se de que, y con ante, amundo, jo Muña, cauta, tuye, co, tole, chano, pampa, eh Pe se ama, ningo, se gauso, marupiazo O gape, en te amo, se gauso, marupiazo O gape, en te amo, se gauso, marupiaz O gape, en te amo, se gauso O gape, en te amo, se gauso, marupiazo ¡Gracias! 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 Uraja, ecuí, raza y tejas, tijetá, pero inseguro es de reír Y aguarendo, colocá, ojajaba, delantera, que ajendoye, popeteba, pe avance, ojajabe Aguara, jamuicune, ojo, ejego, yoshoca, moco, ybeba, ojo, estorba, pe golo, moenguerangue El referén Moreví, no perdona en Abadepe, oonte y paja y tepe, o cobrá, pe ten y penal Verdadero, intencional, caguarela, oyapó, guasutipe, oyocó, aoprostestá, el capitán El referén no penay, la pelota o colocá, de aguarendo, ñembollán, morevípe o mombó La partido o gozó, hoy coman la zarambí, limondrígui, moreví, la ispito o mojón Música Guariho, guaguive, tomo pontilla, puesá Tomendúmi, señén, ea, monzú, aza, puesá Beguariha, un día, vela, sá, señén, eguá No tornean, ese, de jena, y policía, ganajá Música Demi no cunda falta y juego, haru, picha y buf Causa un peche, casi hay, se le sapo, ñente, buf Si la pisañe, no sí, sí, me haja, ay, pete, pete Pete, y te sapirime, y bolsillo, pe abone Música 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 Un amor tuve, por otro me cambió, y desde entonces no creo en el amor Un amor tuve, por otro me cambió, y desde entonces no creo en el amor No te enamores, Ramón, no te enamores, pa' que no sufra ninguna decepción No te enamores, Ramón, no te enamores, ¿por qué te queda Ramón sin corazón? No te enamores, Ramón, no te enamores, pa' que no sufra ninguna decepción No te enamores, Ramón, no te enamores, ¿por qué te queda Ramón sin corazón? Muchos amores ha tenido Ramón, pero una sola la que le conquistó El muy confiado le entregó el corazón, pero la ingrata por otro lo cambió El muy confiado le entregó el corazón, pero la ingrata por otro lo cambió No te enamores, Ramón, no te enamores, pa' que no sufra ninguna decepción No te enamores, Ramón, no te enamores, porque te queda Ramón sin corazón No te enamores, Ramón, no te enamores, pa' que no sufra ninguna decepción No te enamores, Ramón, no te enamores, porque te queda Ramón sin corazón No te enamores, Ramón, no te enamores Pa' que no sufra ninguna decepción No te enamores, Ramón, no te enamores ¿Por qué te queda Ramón sin corazón? No te enamores, Ramón, no te enamores Pa' que no sufra ninguna decepción No te enamores, Ramón, no te enamores ¿Por qué te queda Ramón sin corazón? Ramón sin corazón Si buscas algunas rosas Yo lo tengo una bonita Ven conmigo yo te quiero Pa' cuidarme el rosal Ay, yo tengo para tu amigo Picaflores y el sorozal Ven conmigo yo te quiero Pa' cuidarme el rosal Ay, yo tengo para tu amigo Picaflores y el sorozal Dime linda mariposa Quiero verte ya volar Entre rosas y margaritas Que perfuma mi hogar Ven conmigo yo te quiero Mi jardín te quiere ver Mariposa del ensueño Yo te espero al amanecer Ven conmigo yo te quiero Mi jardín te quiere ver Mariposa del ensueño Yo te espero al amanecer Mariposa del ensueño Mariposa del ensueño Gracias.